¿No podés repasar los nominados de las categorías importantes? Creo que es esta. Acá está, acá la tenemos. Hacemos esta mínima repasada. Si es que es esta la página, si es de este año. 23, sí. Bueno, esto estaríamos mejor serie de comedia. La verdad que solo vi un capítulo de The Pear y un capítulo de Merlina. Y la verdad que no... La próxima invitame y te ayudo con todo. Sí, capitán. Esto fue muy... Me enteré recién que iban a estar los nominados. Fue como... ¿Cómo se llama? Algo muy de momento. Fue prendo. Bueno, solo vi el primer capítulo de The Pear y el primer capítulo de Merlina. Las primeras dos temporadas de Barry, pero supongo que no cuenta. La primera temporada de Only Mordes, pero supongo que no cuenta. Así que... Y... Ya hay para cuestionarse, para debatir. Yo la vi entera, pero por lo que parecía, The Pear, comedia, pero bueno, qué sé yo. No sé si es... Esto si es Only Mordes, es comedia. Esto no lo sé. Siguiente categoría. Mejor actor principal en una serie de comedia. Está el de Barry. El de How I Made Your Mother, pero por otra cosa. Martin Short por la del... la del building... El loco de Ted Lasso y el loco de The Bear. Asumo yo que esta está muy famosa la serie, esta, The Bear. Está muy en una, pero este también tiene chance. El Martín Corto es un... Este... Es un... ¿Cómo se llama? Un comediante... Un comediante de antaño, ¿verdad? Quizás también se lo merezca. Pero también la Ted Lasso es muy famosa. Este... Creo que el que menos chances tiene estaría siendo el de How I Made Your Mother. Es el que menos chances tiene acá, pero bueno, quizás... La sorpresa. Actriz en comedia... Bueno... Esta está... De tu micro, de Marvelous Mr. Maisel, que la verdad que tampoco la vi. Este... Esta tampoco la vi. Y bueno, ya a mí me cae bien ella. Gracias, Mott Donald, por la suscribida. A mí me cae bien la Gina Ortega. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Eh, qué simpática. Está en Scream. Eh... Pero la verdad... No sabría ni... No, no, no... Ahí está la de... Esta también es la de American Pie, ¿no? ¿Esta es la de American Pie? ¿Me puedo confirmar si esta es la de American Pie? Este... Acá aparece ese que la talla León es la mejor. ¿La American Pie? Pero mirá vos, che. No mirá acá. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Eh, de American Pie. Eh... Actor de reparto. Bueno, está este que es muy bueno en Barry. Eh... Este es Coso también. Mirá, ¿qué hace Ciclo acá? Eh... Al resto mucho no lo juro, excepto a este... Coso, ¿no? A... El Fonsi. Que también es un... Un mítico, una leyenda. Mirá dónde llegaron todos los de American Pie, ¿eh? Mirá qué bien... La menos esperada, ¿eh? La menos esperada fue la que más le escuchó. El Fonsi. Eh... Se lo merece. Se lo merece por... También, por estar ahí hace 45 años. Eh... Esto es actor de reparto en comedia. En comedia. Yo se lo daría al... Este... Al Fonsi. ¿Qué crees que diga? Esto es actriz de reparto en comedia. A ver si hay alguna de American Pie. Bueno, acá la verdad perdidísimo, ¿eh? Perdidísimo. A esta ley local a conocida. El resto, perdidísimo. Perdidísimo. Por no ver comedia de allá. El Fonsi es el que siempre menciona en los Tetra de Phoebe ese mismo. Que es de la serie... Que en los signos también se lo mencionan mucho. Happy Days, ¿no? Bueno, de hace como muchos años. Acá, perdidísimo. Completamente perdido. Este... No sé quiénes son. No sé las verías. Así que... Eh... Actor... Este... Mejor actor. Y acá... Mirá quién está. Ah, este está en Deber también. Poso que lo... Este también, ¿eh? Es un mítico. Es un... Es uno de antaño. Que está en Los Productores, por ejemplo. En Un Ratoncito Duro de Cazar también. En la última... Esta... ¿Cómo se llama? Este... La última de... De Ari Aster también está él. Y él tiene chance por ser muy querido. Pero yo no sé si... Este... Está para ganar. Pero igual no está por la... Por la serie... Acá es actor invitado. Acá es actor invitado. Pero bueno, acá no está el Pedro Pascal por... Este por... ¿Cómo se llama? Por la serie de Pedro Pascal. Hola, Natalia. Y acá... Invitada actriz de... Estas ni las pasaron. Qué feo. Porque seguramente... Esta gente prendió Twitch también para ver cómo decían su nominación. Y les han faltado el respeto, no diciéndolas ahí en el evento ese. Les han faltado el respeto. Pero mirá, esta es la mamá de Succession. Pero no está por Succession. Está por Ted Lazo. Y esta es la de la película... La de lo que mandaban a la Luna, ¿no? La del Cueta a la Luna. Sí, ¿no? Me parece... ¿Cómo es el nombre? Taraji P. Henson. Y la mamá de Succession nominada por... Una participación en entonces. El director en comedia. Tabarri, Ted Lazo, Tadeberg... Las mismas, las mismas. Las mismas, las mismas de siempre. Gracias al fango por la suscribida. La re-suscribida. La misma de siempre. Que bueno... Uno asume que deber es la serie... La Succession de las comedias, ¿no? La que tiene el prestigio. Mejor guionista de serie de comedia. La misma de siempre. Se suma esta... Jury Dirty and the other two. Drama. Esta para mí... Acá es donde... La que está más todo dicho, ¿no? Tadeando de Star Wars. Que para mí... Cero chance. House of the Dragon. No tiene chance. The Crown. The Last of Us. The White Lotus. Bueno, no la vi. Yellow Jacket. No la vi. Pero todo... Todo apunta a que se lo va a ganar Succession. A mí me gustaría que gane más Better Call Saul. Mi lealtad siempre va a estar con Better Call Saul. Pero... El prestigio. Gracias, señor Belón, por la suscribida. Acá Sophie también quiere que gane Better Call Saul. Y sí. Y sí. Mi corazoncito está ahí, pero es obvio que van a Succession. Es obvio que van a Succession. Y está bien que van a Succession igual, ¿eh? Pero... Y después es raro la mezcla, ¿no? Porque no sé si podés juzgar en una misma terna Succession y The Last of Us. Son como cosas muy distintas. No sé si... Tendría que haber otra categoría más. No sé. Serie de acción. Serie de terror. Pero bueno, para mí acá están todos. Ya todos saben que estos son los premios de Succession. Y esta está peleadísima, ¿eh? La terna mejor actor en drama. Está peleadísima. Porque no vi The Old Man, pero asumimos que Jed Bridges la rompe. Creo que el que menos chance acá tiene es Pedro Pascal. Pero después está... Kendall, Roman, Logan y Sol Goodman. Como que es durísima. Que yo, por supuesto, mi corazoncito está con Sol Goodman. Mi corazoncito está con Sol Goodman. Pero para mí no tiene chance acá. Primero porque los odian a los de Succession. Y segundo porque los de Succession... A los de Better Call Saul los odian. Los de Succession la rompieron. Kieran Culkin la rompió. La rompió en esta última temporada. Y Kendall, el Jeremy Strong, también tiene esto. A mí estuvo muy bien. Y tiene esto del actor de método. El actor de método. Que nunca sale del personaje. Este actor. Yo no salgo del personaje porque soy del método. Y a mí todos me tienen que decir Kendall. Cuando estamos comiendo me tienen que decir Kendall. Y me tienen que servir porque soy Kendall Roy. Pero Brian Cox... Lo que tiene es que Brian Cox tuvo menos participación en esta última temporada. Yo creo que me gustaría que lo gane Sol Goodman. Pero está entre los tres Succession. Más está entre Kieran y Jerry Metron. Para mí está entre ellos dos. Pedro Pascal sabe que no. Que eso por un lado está bueno. Y él sabiendo que no. Él sabe que no. Que no va a ganar. Jed Bridges no le importa. Él ya es Jed Bridges. No sé si tanto le interesa. Y él es el que va con una pequeña luz de esperanza. Y dice, capaz que este año me lo dan. Y si me lo dan. Capaz que me lo dan. Es el que más va a sufrir para mí. Porque es el que mantiene un poquito de ilusión Sol Goodman. Capaz que este año es mi año. Pero no. Mejor actriz protagónica en drama. Está esta de Bad Sister que no la vi. La de Yellow Jacket que estaba full con un montón de nominaciones. Esta es la que estaba en Chew and the Half Men. Esta mina. Una de las esposas de Charlie Sheen. ¿No era? Está Elizabeth Moss con la gente de Halma Steyn que todavía sigue. La chiquilina de The Last of Us. La de esta actriz muy conocida. Esta es la que acá sí confirman que esta es la de Chew and the Half Men. Y esta está en la empresa de los simios me parece también. Pero bueno. Todas mis fichas van con Sarah Snook. Todas mis fichas van con... Con Cos. Con Shew and the Half Men. Que quizás es la que más tiene chance. Que también está en América. En esta Kelly Russell. La que más chances tiene para mí es... Todo lo que es a Succession es lo que más chances tiene. Todo lo que es a Succession es lo que va a ganar. Mejor actor de reparto en drama. También complicadísimo. Está F. Abraham por The White Lotus que no vimos. Está el Primo Greg de Succession. Está Michael Imperiore. No sabía que estaba White Lotus que es. Los otros. Este que no sé quién es. Está Tom de Succession. Está Connor de Succession. Está Madson de Succession. Tremenda esta también. Tremenda. Tremenda esta... Tremenda esta terna. Yo se lo daría a la verdad al Primo Greg por cariño. Pero para mí se lo merece muchísimo Tom de Succession. Se lo merece muchísimo. Natalia de acuerdo. Están todos muy bien. De las otras series que no vi. No tengo idea. Pero la verdad que sería lindo que lo gane el Primo Greg. Pero de Succession, de los que están acá, Tom es el mejor. Y Madson está acá. Bueno, lo sumaron para sumarlo más. Pero también creo que mi corazoncito está con Michael Imperiore por Los Sopranos. Quizás se lo merece más. Se lo tienen que dar. Pero para justificar que no se lo han dado. Sí, no me acuerdo. En Los Sopranos. Pero las chances las tiene Tom de Succession. Y acá está. Y acá está. Mejor actriz de reparto en drama. Las rubias. Mirá que hay de las rubias que hay. Muchas rubias. Muchas rubias. Bueno, finalmente está. Está... Es que en el evento que hicieron, no pasaron todas. Una falta de respeto. Pero bueno, está Kim. Mi corazón, pero 100% con ella. Audrey Plaza por The Wild Lotus, que no la vimos. Mariana Bray por Los Ángeles de la Mañana. Megan, esta no sé quién es. Megan Factor. Está full Wild Lotus. Hay que verla, Jorge. Hay que verla. Hay que verla. La Stephen Mom, que la verdad, también hay una parte de mí que quiere que gane ella. Hay una parte de mí que quiere que gane ella. Para que se saque del estigma de ser la mamá de Stephen y sea finalmente Jennifer Kodlan. ¿Hoy la empezamos? ¿Hoy la empezamos? Hoy la empezamos. Hoy la empezamos. Hoy la empezamos. Hoy empezamos al Wild Lotus. Está Gary también. Pero bueno, Gary... La verdad que... No, no, no. No es que se luzca en Succession tampoco. Ya ganó el año pasado la mamá de Stephen. Dice, pereza, listo, ya está. Entonces todo tiene que ser para Kim, viejo. Todo tiene que ser para Kim. Todo bien con Gary. La verdad, un lindo personaje. Pero no sé si se luce. No sé si se luce tanto como... Como para ganarse un premio. Y Simona Tapasco por el Lotus Blanco. Yo quiero ver Wild Lotus y se la traen a la muerte. Pero la mira a mis viejos y les gusta. Un miedo. Siempre es medio... Es cierto, es muy real lo que dice la traen a la muerte. Siempre cuando los padres son muy fanáticos de una serie. A uno le da cierto resquemor. Es decir, y capaz que a mí no me gusta. Pero yo a veces coincido con mi madre. A veces coincido con mi madre. Pero hoy la empezamos. Hoy la empezamos, supuestamente. Supuestamente. Pero bueno, por supuesto, mi corazoncito va a estar con Ria Seahort. Que no va a ganar. No va a ganar. Ya sabemos que la odian. Y ella también está buena porque ella sabe que no va a ganar. Entonces como va relajada. Y si gana, vaya sorpresa. Mi viejo era fanático de Prison Break, dice Eliozala. Jamás la vi. Es linda, eh. Es linda. La primera temporada de Prison Break es simpática, eh. Es simpática. Después ya no. ¿Por qué odian a los de Better Call of Duty acá? No sé por qué, eh. No sé por qué los odian. Pero los odian. Jamás les han dado un premio. Y cuando se los... Creo que el año pasado, la antigua, se los recontra merecían. Pero los odian. No sé. Actor invitado en drama. Bueno, está... Este es el amigo de Ken. ¿Qué cambio está? Está el hermano de Logan. Está el hermano de Logan nominado. Está el de Park and Recreation, que también no lo vi de Love of Bastards. Habló mucho de ese capítulo. Pero bueno, mi corazoncito está con el viejito de Baby, el chanchito valiente. Con el hermano de Logan. Quiero que se lo gane él. Pero la verdad que desconozco, desconozco. Desconozco todo. Sé que el capítulo donde él estuvo invitado, se habló mucho. Se habló mucho de ese capítulo. Pero la verdad que... Perdidísima acá. Actriz invitada en drama. Está The Succession. Está Marcia. La señora de Pierce. La mamá. La mamá de los chiquilines. Y después está, otra vez, la vecina de Charlie Sheen. Por otra cosa. Y mirá, la de Fridge. La de Fridge. ¿Cuántas nominaciones ha conseguido The Last of Us? Un montón. Y acá, mi corazón está con la mamá de Succession. Mi corazón está con la mamá de Succession. Ojalá que gane todo Succession. Menos los premios que relacionan a Better Call Saul. Después, ojalá que gane todo Succession. Y qué más hay. Ya después creo que... Ah, y bueno, mejor dirección en drama. Va a ganar. Hay que ver cuáles son los capítulos que están nominados en Succession. ¿Se puede abrir esto? ¿Es un link? Ah, el de las... Capitulazo. Este es el de las elecciones, ¿no? Este es el de las elecciones. American Decides. Uy, aquí se caga. American Decides. Creo que es el de las elecciones que vamos a buscar. Pero me atrevería a decir. Él mismo dicen listo. Este, ¿cuál es? La boda de Connor, que es la muerte del viejo, ¿no? Sí. Ah, no tiene chance en ninguna otra serie. Y el otro no es tan bueno. El de... El capítulo que presentan, el Living Plus. Ah, sí. Pero el de las elecciones es muy bueno. El de las elecciones es un gran... ¿Hay tres compitiendo? Tres capítulos de... Nada, nada. Succession va a ganar todo. Succession va a ganar todo. Este... Y vete el console, preguntan. Pero ni... Acá ya, es demasiado. Es demasiado. Me acabo de despoñar a Succession. Bueno, chicos, jóganse. Ya se estrenó hace un montón. Mi viejo no ya está. Acá me acabo de despoñar a Succession. O sea... Eh... ¿Qué querés que te diga? Para mí está entre el de... Es la boda de Connor y el día de las elecciones. Son muy buenos capítulos. Muy buenos capítulos. Este... Y... Guión en serie drama. Ah, mirá. Acá lo metieron a Saltwoman. A ver qué metieron. Point on shoot. ¿Cuál es? Es el último, ¿no? Point on shoot es el último capítulo, ¿no? Apure y dispara. ¿Cuál es el...? Eh... Es el primer capítulo de la... O el último capítulo de la... De la temporada, ¿no? ¿Cuál es Point on shoot? El que matan a... El que matan a Howard. El que ya aparece Howard muerto. Que aparecen los zapatos ahí en el mar. Ya está. Y el otro es... Saúl Gon. ¿Cuál es Saúl Gon? ¿Cuál es Saúl Gon? El que se suicida, Saúl. Que no pasen. ¿Cuál es? Ah, el último, el último. Capitulazo también, ¿eh? Y pero de Succession, ¿cuál tenés en guión? La boda de Connor. Que es el que muere el viejo. Eh, no, capítulo... Y, no sé. Mi corazón siempre va a estar con Saul Goodman, pero... Qué capitulazo. Qué capitulazo. Que se muere el viejo. Y bien muerto se muere. Pero... No tiene chance nadie contra Saúl. Serie L. Bueno, y acá ya... Uy, bueno, que no vino, mirá. Y acá ya conozco menos, menos que las anteriores. Eh... Eh, película para televisión. Ah, mirá, está Prey. Eh... Ojalá que gane Prey. Ojalá que gane Prey. Gran película Prey, ¿eh? Eh... Ojalá que gane Prey, porque la verdad está buenísima. Es una excelente película de Depredador. Mucho mejor que las anteriores de Depredador, excepto la primera. Ojalá que gane, mirá. Actor en antología. Mirá, está Harry Potter. Está Michael Shannon. Está el de Noob. Mirá, está... Mirá, un montón de... Delencaso acá, ¿eh? Está... Eh... Elton John. Eh... Está el loco este... De la película esta. Una comedia romántica muy linda. Iván Peters. La verdad que acá, este... No me interesa, no me interesa. Ojalá que gane, este... Michael Shannon. Me parece un actorazo a Michael Shannon. Actorazo a Michael Shannon. Eh... Pero la verdad, perdidísimo acá, ¿eh? Este... ¿Qué más tenemos? Y lo mismo. Actriz acá. Está Jessica Chastain. Lizzy Kaplan. Katherine Hahn, mirá. Por Teeny Beautiful Things. Y acá me gustaría que gano. Katherine Hahn o Jessica Chastain. No por los que están nominados, porque no lo vi. Sino porque... Eh... Son... Grosas. Eh... Solo por cariño. ¿Qué fue la noticia de último momento? ¿Noticia de último momento? Falleció Marcela Ruiz. ¿Te acordás de eso? Sí, mirá. Muy de novelas. Muy de novelas. Vamos a un poco a mostrar acá. Y el último trabajo fue María Marta, la serie. Ha fallecido esta actriz. María Marta, la serie. Capaz que la conoces de ahí. Y hoy... ¿Quién más? Hoy murió alguien más. Hoy murió alguien más. Hoy murió alguien más conocido. Pero bueno. Hola Solcito. Buen día. Buen día. O buenas tardes ya. O buenas tardes. Actor... También del coso, de la cosa antológica. Milán Kundera. Ese murió. Milán Kundera, Natalia. No sabía la edad que tenía igual. Hola, te veo en el bondi. Yendo a trabajar. Qué bien. Qué laburadora. La inexplicable le da del ser. La inexplicable. La insoportable. La insoportable. Pero también inevitable. ¿Por qué es inevitable? Sí. ¿Vos lo leíste? Yo lo leí. Yo también. ¿Te gustó? Lo leímos al mismo tiempo. Creo que sí. Yo me acuerdo que no me gustaba que Milán Kundera me pase la pija por la cara con todos sus conocimientos de cultura generos. Porque me acuerdo que era eso. Él como diciendo... Él... Hablando... Tal personaje se fue a ver la última de las composiciones de Beethoven. Como que era muy... Yo sé todo esto. Dijo Milán Kundera. Yo tengo todo este bagaje cultural y te lo voy a decir. A mí me quedó lo del vértigo marcado. ¿Qué cosa, Nati? No me acuerdo. Que el vértigo no es el miedo a la altura, sino la inevitable e insoportable sensación y ganas de tirarte del precipicio. Es verdad. Esa es muy buena. Esa es muy buena frase. Bueno. Y esa es la pequeña columna de literatura de esta mañana. ¿Qué es esto? Mejor actor en serio película. Está Ray Liotta, fallecido ya. El de Six Feet Under. Este Paul Walderé. Este... Y Cosso, Jesse Plemons. Bueno. Estaría bueno que lo gane Ray Liotta. ¿Verdad? Estaría bueno que lo gane Ray Liotta. Es verdad, Sofistia Misu. Este es horario de protección al menor. No puedo decir esas palabrotas. No puedo decir esas palabrotas. Que lo gane Ray Liotta. ¿No? Que la verdad que... Este... Ya ha fallecido él. Mejor actriz. Bueno, lo mismo. Actriz invitada. Está Juliette Lewis. Este... Más conocida por... Ser la actriz de... Nacido para matar. Claire Jans. Este... Que ella estaba en una serie antes. María Bello. No la conozco. Anonel no la conozco. No la conozco. Bueno, ojalá que gane Juliette Lewis. Ojalá que gane ella. Me gustaría que gane ella. Solo por... Por otras películas que hizo antes. No por lo que hizo ahora. Bueno, cuántas ternas. Con razón las pasaron todas. Este... Está la hija de la de un buen día. Jorge dice, pereza. Como la hija de la de un buen día. Camila Monrón. Camila... Esta es verdad. Es igual. Es verdad. Esta es la hija de... Sí. Y no... Ahora hay que... Con ella. La ex de DiCaprio. La ex de DiCaprio. Sí, no sé qué serie es. Esa solamente... Ojalá lo actúe mejor que la madre, ¿no? No, no. Nuestro corazoncito con ella. Nuestro corazoncito va con ella. No sé lo que es, pero... Sí, sí, sí. Que gane la hija de... De Fabiana. El Principado de los Jans. Por favor. Bueno. Serie... Antología. Gano dirección en esto. Ojalá que gane Prey también. Ojalá que Prey se gane todo. Ojalá que Prey se gane todo. Es un buen personaje en la serie, dice Broccoli. Bueno. ¿Actúa bien? ¿Actúa bien? ¿O actúa como la madre? Tiene más de 25. Ya es vieja para DiCaprio. Es que por eso DiCaprio la dejó. Es que por eso... En un momento estaba... Creo que coincidieron. Porque Fabiana, la de Un Buen Día, fue novia de Al Pacino. Y su hija, novia de DiCaprio. Yo no sé si en un momento coincidieron. Como para que vayan a salir a comer los cuatro. Porque también ella es mucho más joven que Al Pacino. Guión en lo mismo. Ojalá que gane Prey, la verdad. Ojalá que gane Prey. Actúa bien, dice. Dicen que la hija de Cosa actúa bien. Bueno. Bien por ella. Y después, bueno. Ya programas que la verdad se me escapan más que los anteriores. Que son realities o programas de competición de allá. Está Top Chef, Breaking It, RuPaul, Nail It. No conozco nada, excepto RuPaul. Esto acá. Mirá quién está. Esta es la de Cosa, ¿no? Esta conduce Gopardy. La de... Sí. La de Grand Theory. Mirá, ¿por qué conduce Gopardy? ¿Por qué es inteligente? ¿Por qué interpreta a una persona que es inteligente? Pero acá, por supuesto, desconozco todo el mundo programa de juegos de allá, no sé. Ella, viste que es ingeniera agroespacial. ¿Posta? Sí, en la vida real. Mirá. Acá, acá dice que ella es inteligente en la vida real. No era solo su personaje. Tiene títulos de cosas científicas. Mirá. Como... Claro, como los guionistas de los Sims. Allá todos tienen eso. No es como acá, que llega cualquiera a la tele. Son medio tres. Todas ahí, que ninguno falla, ni terminan en secundario. Es neurocirujana, dicen acá en el chat, Natalia. Neurocirujana, escuchame una cosa. Cuando una dice ingeniera agroespacial, está ahí. No sé. Mirá, mirá. Mejor, también Realty, desconozco todo esto. No conozco. Tampoco conozco esto. Está The Boys. The Boys. El The Boys de allá. Jorge, pero siendo objetivo. ¿Quién debe ganar? Succession o Delta con Sol? No puedo hacer objetivo con alguien que amo. No puedo hacer objetivo con alguien que amo. Amo a Sol Woodman. Debe ganar todo. Estos programas que ni siquiera le han puesto los logos. Miren, que falta respeto. Picture not available. Ni siquiera le pusieron la... Ni siquiera le pusieron los... Qué respetuosos, hijos de puta. Poné el logo de Giopardi. Jorge, mamá o papá. Mamá. Ahí no tengo... Para mí eso de que dicen es como elegir entre mamá y papá. No, mamá. Lo quiero muchísimo a mi padre. Pero ahí no tengo cero dudas. Tengo cero dudas. De hecho voy a hacer una encuesta para preguntarles a ustedes. ¿A quién prefieren? Mamá o papá. A mí no debe haber dudas. ¿A quién prefieren? No, ¿a quién quieren más? ¿A quién quieren más? Esa es la anónima. Mamá. Papá. Voy a poner la opción a ninguno. Porque pensé que los odian a los dos. Pero yo no tengo ningún tipo de duda. Claro, como Lisa. Discutí primero a mi mamá. Voten, total, es anónimo. Pero yo me arriesgo a decir que la mayoría de la gente quiere más a su mamá que a su papá. No sé por qué. Bueno, sí, sé por qué. Seguramente los ha criado más su madre que su padre. Que o se fue o no estaba nunca en casa como es mi caso, por ejemplo. Pero me imagino que sí. Mamá, siempre mamá. Más reality que la verdad desconozco. Más cosas que no conozco. Hay un canal de Carabocas acá. Mejor actor en un corto de cómics. Ya están inventando el peor que los muertos de infierno. Ah, mirá este que es gracioso en Park and Recreation. Hagan algo mamá, ¿eh? ¿Con qué porcentaje? El 75% de la gente quiere más a su madre que a su padre. Hay muy poco porcentaje que ha elegido a su padre. Muy poco porcentaje que ha elegido a su padre. Y está que... ¿Qué es duro de matar 2? ¿Qué es Die Hard 2? ¿Alguien sabe? Lo mismo. Mirá. Bueno, lo único nominado es Die Hard 2. La verdad que no hay otra cosa. Está la chiquilina de Rápidos y Furiosos. Pero bueno, no está... La verdad que no está muy... Este... No está muy repartido acá. Che, cuántas ternas que hay, ¿eh? Va a ser largo, ¿eh? Mejor... Ya está. Ni los logos le han puesto. Mirá. Sé que estás acceso, pero no se han molestado. Ya para esta... No pensaron que alguien iba a llegar tan lejos en esta página de Internet. No pensaron que íbamos a llegar hasta acá. Talk series. Bueno, lo mismo de siempre. No, la verdad que no consumo ninguno. No consumo ninguno. No consumo ninguno acá. Acá es... Acá es... ¿Qué es esto, Dios? ¿Qué? Programa especial de variedad. Nada, nada. Ni fotos, hijo de puta. O sea, el trabajador pensando que nadie llegaba hasta esta página. No voy a poner esto, dijo el diseñador gráfico. ¿Quién mierda va a ver el premio a Parity Special Live? Nadie. Nosotros, mirá. Lo mismo. Ya cosas que a nadie le interesan. La dirección de lo mismo. O sea, esto es el fondo de la olla, ¿eh? El fondo de la olla. Programa animado, mirá. Mirá, mirá. A ver cuál está de los Simpsons. La casita del horror, este... 33. Bueno, habrá que verlo en el Simpsons, entonces. Si este es el nominado. Por supuesto no lo vi, ¿no? Habrá que verlo... Hay que decirle a Casper de verlo el... Este... El domingo. Ah, este domingo no hay Simpsons, claro. Porque nos vamos a Salta el sábado. Pero... Sin saber... Sin saber... Sin saber cuál es el capítulo de Simpsons que está nominado. Cuál es el capítulo de Rick and Morty. Cuál es el capítulo... Van a ganar los Simpsons. Van a ganar los Simpsons. Porque siempre van a ganar los Simpsons. Así que van a ganar los Simpsons. Ah, acá dice Lucas Brothers que lo vimos. ¿Es el de Death Note? ¿Ya lo vimos entonces? ¿Es el capítulo que van al parque este? Y a la especie de Westworld de los Simpsons. Que era ese, ¿no? Que era un capitulazo, ¿eh? Ah, lo vimos, lo vimos. Que era un capitulazo. Bueno, así que era capaz que se lo merece. Por primera vez en mucho tiempo. Producción acá. Tuki Tuki. Bueno, ya estos premios que... Son ni siquiera son... Ni los pasan. Este... Estos premios del cliente ni los pasan. En la transmisión. Tuki. Tuki. ¿Cuántas nominaciones que hay? Por favor. Abstaining casting for the drama series. Ah, esta es... Los primeros que ni siquiera están. La noche. Sigue, sigue. Sigue, ¿eh? Choreography for the... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y bueno, acá mirá. Cinematografía. Premiando. Los han mandado. Al fondo. A la olla. Y acá. Ahora vamos a empezar a ir al último. A ver. Acá como los Martín Fierro. El commercial. Y sigue, ¿eh? ¿O es la última? No. Sigue, sigue, sigue. ¿Alguien llevó la cuenta? ¿Cuántos hay? No son muchísimos premios. Pero obviamente estos ni los pasan directamente. Fantasy. Sin... Document. No, no. Este... Sigue, sigue, sigue. También documental, viejo. No le pusieron ni la portada, hijos de puta. Sigue, 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 sigue. Bueno, podemos estar hasta mañana acá, ¿eh? Sigue, sigue. Bien. El momento vamos a cortar porque... Este... Ya son premios que... Eh... Nadie sabe ni qué son. Mirá. Diseño de título. Mirá que bien. Ojalá ganen el successional. Mirá otro. Bueno, chicos. Basta. Son infinitas. Son infinitas. Son infinitas. Bueno. Eh... Hora de irse, ¿no? Hora de irse. Porque ya está. Ya... ¿Cuánto podemos hacer acá? Eh... Es la primera vez que aparece Stranger Things, ¿eh? Estamos en condiciones de decir que es la primera nominación. En donde aparece Stranger Things, en Outstanding Music Supervision, o apareció antes. En los importantes no apareció. En guión, dirección, actores, drama. Eso no apareció. En la cabeza de más gente. Está... ¿Por qué está? Está Mel Brooks nominado. Mel Brooks está nominado. Mel Brooks nominado. ¿Y Julie Andrews nominado? ¿Qué es este premio? Que está Julie Andrews y Mel Brooks nominados. ¿Qué caras de... Voy... Mirá. Mejor narrador. Y está Morgan Freeman. Y está Barack Obama. Barack Obama está... Este... Nominado a un premio, ¿eh? Por mejor narrador. Igual que Pedro Pascal. Igual que... Mahershala Ali. Eh... Ángela Basset también. Pero... Bueno, ojalá que lo gane Barack Obama. Ojalá que lo gane Barack Obama el premio. Mejor narrador. Ah, sí. Capaz que va. Sigue. Esto sigue. Mirá. Hay una nominación a How I Made Your Father. Sigue. 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 Muchas. Muchas ternas. No puede ser tantas ternas. Acá aparece The Voice. Aparece The Voice. Bueno. Y esto, la verdad que... Me intriga, ¿no? Saber cuál es el... Ah, está. Llegamos. Llegamos. Stand Performance. Esta es la última terna. Donde tenemos FBI. Most Wanted. Que no tiene... No tiene imagen. Dos para Stranger Things. Y una para The Mandalorian. Y esto, bueno. Y esto, bueno. Y esto... Y ahora sí. Basta, basta. Hay que cortar esto. Hay que cortar esto. Porque hay que irse, viejo. Hay que irse. Ha sido, la verdad. Una hora. Una hora de transmisión suficiente, viejo. A seguir el día. A seguir trabajando. A laburar, viejo. Que son casi las dos de la tarde. Gracias por la compañía. Gracias por la compañía. En este bonito mediodía de miércoles. Y nos vemos. Nos vemos. Vayan a trabajar, chicos. Nos vemos por lo pronto el viernes. Por lo pronto el viernes. A la noche. Adiós. 116 categorías, cuenta Sofía. Un montón, ¿eh? Adiós, Mariel. Adiós, Softy, Ramizu. Adiós, Griffin. Adiós, Christian Petralanda. Adiós, Belsin, la U. Adiós, Discochuela. Adiós, Matemati. Adiós, Wandix. Adiós, Claudia López. Adiós, Capitán Marrel. Adiós, Profe Robert, que desea leer el largo día que esté por delante. Adiós, Coria. Adiós, Broccoli. Adiós, Consulting. Adiós, Juli. Adiós, Disney. Vamos, ¿eh? A trabajar. A trabajar. Adiós,教o. Adiós, portugués. Adiós, Luis. Gracias.